Para el próximo 20 de junio se estima que sean entregadas las obras del paseo peatonal de Boca Grande. Así lo anunció el alcalde Manolo Duque luego de una visita de inspección a estas obras. Nosotros ya la próxima semana debemos estar sembrando la parte de los árboles y todo esto y exigiéndole que todas las losas que estaban, todo lo que no esté a tiempo, sencillamente lo tiene que cumplir. El alcalde estuvo acompañado del director nacional de Planación, Simón Gaviria, quien advirtió que el gobierno nacional está atento al desarrollo de obras como estas. En muchas regiones de Colombia no hubo buenos empalmes. Muchos alcaldes y gobernadores de Colombia están recibiendo lo que uno podría llamar chicharrones. Entonces queremos hacer una marca personal a cada una de estas obras para garantizar que se hagan, se hagan a tiempo, no incurran en sobrecote. El paseo peatonal no es la única obra inconclusa que dejó la pasada administración y el alcalde mencionó además los puestos de salud y cuatro colegios que atraviesan por problemas en su terminación y entrega. En muchos casos se ha recurrido al acompañamiento de los entes de control para garantizar la continuidad y terminación de dichas obras.